Viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfame su Rey. Que impere lo quiera, triunfame su Rey, viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Este canto fue de un 6, ahora levanten con sus palmas y le vamos a decir a Jesucristo, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, vamos a sacarnos un 10. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere lo quiera, triunfame su Rey. Que impere lo quiera, triunfame su Rey, viva mi Cristo Rey, viva, viva mi Cristo Rey. Se gana el 1.8, está colgando, hay que acordar, esa garganta es el Rey, vamos por 10, fuertemente, hay que decidirnos a que su Cristo le cantamos, que no nos interrumpa nadie, con voz fuerte, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Que impere lo quiera, triunfame su Rey, viva mi Cristo Rey, viva, viva mi Cristo Rey, viva, viva, viva mi Cristo Rey. Vamos a afortuna más, trunfame su Rey, viva miir, que viva mi Cristo. Los seguidores de Jesús, los seguidores, los seguidores de Dios me arriesgando, vamos a escuchar. Que viva mi Cristo, que viva mi Cristo, que impero, que triunfante en su ley. Que impero, que triunfante en su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! De sacarme un 5.5, vamos a aislarme para que saquen el tiempo. ¡Vamos! Último. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impero, que triunfante en su ley. Que impero, que triunfante en su ley. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey!